ingresó en el seminario en Biosofía, que ha creado en la iglesia de Santa Ana, en donde estudió durante seis meses, y en ese mismo año, ha creado una profesora de Bautona en España, recorregado con sus estudios de Biosofía y filosofía, en el periodo 2007-2002, en la Universidad de La Bata, en la cuadra de los de Biosofía y de Biosofía. Actualmente, colaboro en la profesora de San Nicolás, en la Universidad de La Bata. Juan Francisco, la cadena de las naciones, nacido en el 13 de febrero de 1988, en San Juan Parachán, con la libertad, que sirvió de Dimas Cartagena y de María Paula Párez de Cartagena. Es el tiempo de seis de mayo. Recibió los secretos de la Universidad de Cristiana, en la barra de San Pablo Apóstol, en San Pablo de la Chama. Fue abrazado el 25 de septiembre de 1988. Recibió el sacramento de la Revolución el 28 de septiembre de 1996, y el sacramento de la Revolución el 8 de septiembre de 2016. Realizó algunos estudios de primaria en el Centro Escolar de San Juan Parachán, en San Pablo de la Chama, y los estudios en el Estudio Nacional de San Pablo de la Chama. A los 18 años, de la 21 de septiembre de 2016, y en 2017, continuó los estudios de filosofía en el Centro Nacional de la Universidad de San Juan Parachán y en el Centro de la Universidad de Madrid de la Universidad de la Ciama, durante el 2019. Y en todas las familias, en la Universidad de la Barra, trabajando en el 20 de septiembre de la Universidad de la Ciama, donde ha finalizado los estudios del presente año. San Juan Díaz, colaborador de San Pablo Agosto, San Pablo Perú. Blas Antonio Escobar Perú, nació el 25 de julio de 1987, en la ciudad de Santa Fe, departamento de la libertad. Es hijo de Rafael de Jesús Escobar, en Esparza en Paz, y Mercedes Corrego de Escobar, encendedor de seis hermanos. Fue cruzado en la parroquia San José de Santa Fe, donde también resultó su primera junio en el año de 1999. Sus primeros años de estudio lo realizó en la Escuela de la República de Nicaragua, luego terminó su bachillerato en el año 2005, en el Colegio San José de Santa Fe, administrado por las hermanas comunicanas de la adolescencia. En el año 2006, ingresó el Seminario Popular, un señor de Trinidad Barriga de Reyes, en la ciudad de Santa Ana. Un año después, realizó seis meses de filosofía en el Seminario Mayor Juan XXIII, de la misma ciudad. En el año 2007, un señor Fernando Rosario Flacaria, persona sumo emérito y licenciador, decidió que continuó a sus estudios de filosofía y teología en la Universidad de Navarro, en España, donde lo finalizó en el año 2012. Lo adquirió como candidato a las órdenes de gana, el día de diciembre de Paz, en las horas de día, el Instituto de Coro y Acuario, el día de diciembre de Parso de los Santos de Cruz, en el Fuerzo de Paz de la República Internacional, en la zona de la ciudad de la Comunidad de España. Actualmente, con amor y amor de Nuestra Señora, reina de los mártires, en que salve. Engo, de un bebé, de indignas en al país. Nació en el cartón de la fruta, un discípulo de noca de Paz de Pepe. El día 20 de abril en 1988, es cierto de José Tecco de Piquelifres, en el nombre de la encarna de París. es el primero de cuatro años cursó sus estudios de educación básica en el centro escolar o centro de la iglesia y luego estudió su investigador en el Instituto Nacional de la Universidad de México aún teniendo 17 años de edad entra en el seminario de la Universidad de México un señor de la Universidad de México a la Universidad de México de Santa Ana en el año 166 para conseguir en el año 2007 sus estudios de filosofía en el seminario mayor de la Universidad de México en el año 23 en agosto de ese mismo año fue enviado a la prova para confirmar sus estudios en la Universidad de la Santa Cruz palitando el Colegio Internacional de la Iglesia 770 donde ha realizado su formación el deseo de estar en la Universidad de México que ha realizado su formación en la Universidad de México y en el año 2000 la naturaleza de la Verg systematically y el secrevista de la Universidad liksom Gracias. 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 Para que puedan apreciar todos aquellos que han asistido acá o no conocen el interior, acá se los compartimos. Siempre observando bien detalladamente esta joya arquitectónica que costó su finalización. Pero ya está casi un 95% terminada. Pueden observar las decoraciones que tiene el techo del costado derecho. Pueden ver, hay un altar. Lo podemos apreciar en este momento. Esta catedral tiene dos naves atravesadas una horizontal y una vertical. La nave principal está de norte a sur y la otra está de oriente a poniente. Acá podemos ver más detalles de las lámparas al interior del catedral. Como pueden ver, estamos en el primer sábado de octubre del 2012 en la consagración sacerdotal de dos quesaltecos. Vamos a aprovechar esta oportunidad para que podamos apreciar también el cielo falso de la nave principal de catedral. Pueden ver la decoración para aquellos estudiantes de arquitectura o de historia universal saben que estoy enfocando detalles muy importantes. Cuando les dejan tareas, este video les puede servir como referencia. Pueden ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Y terminamos este pequeño video con la imagen del Salvador del Mundo. ¡Gracias!